Con su venia, señor presidente. Con mucho gusto, adelante. Compañeras diputadas y diputados, desde 1983, el 5 de septiembre, se celebra el Día de la Mujer Indígena. Es una buena ocasión para reconocer en esta tribuna que las mujeres indígenas en nuestro país son el grupo más vulnerable y el más alejado de la protección del Estado mexicano. Ya de sí, las poblaciones indígenas en nuestro país sufren alta marginación y vulnerabilidad. En ese grupo, además, la brecha de género se acentúa. Vemos mayor analfabetismo entre las mujeres, una participación en empleos remoderados que no llega ni a la mitad de los hombres en sus comunidades y el doble de participación en trabajos no remoderados. En algunas comunidades, también el sistema de usos y costumbres ha perpetuado esquemas en donde, por ejemplo, las niñas son vendidas y con ello privadas de la libertad de escoger pareja y la vida que ellas quisieran seguir. En la bancada naranja tenemos, por lo menos, un objetivo muy claro. En nuestra agenda queremos procurar todos los derechos para todas las personas. El ejercicio de estos derechos dependen del Estado mexicano, como garantizamos que las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, elijan libremente sus proyectos de vida. Pues, en primer lugar, reconociendo que existen enormes desigualdades, que no se han incorporado al sistema educativo, a cabalidad, y que tenemos que mejorar ese sistema educativo porque de él dependen las herramientas que tendrán para salir adelante. Ayer, precisamente, viralizaba una entrevista a la nueva Secretaría de Educación. Es una verdadera tristeza que la educación pública no se atienda con seriedad, cuando la gran mayoría de los mexicanos dependen de ella. Al tener una secretaria debilitada, el Estado mexicano condena a las y los niños a crecer sin habilidades y con ello les niega la posibilidad de tener un futuro mejor, trabajos mayores, incensión y mejores vidas. En segundo lugar, tenemos que hacer acciones afirmativas, es decir, atender prioritariamente a los grupos más vulnerables. Las mujeres indígenas se ocupan desproporcionadamente de tareas de cuidado no remuneradas al interior de sus hogares. Tienen mayor fertilidad que la media nacional y con ello tienen menos oportunidades de participar en el mercado laboral remunerado. La bancada naranja ha plantado infinidad de veces que un sistema de cuidados robustos puede contribuir a disminuir esa desigualdad y seguiremos insistiendo en que así sea. Las efemérides en este recinto deberían ser recordatorio permanente de nuestros grandes pendientes. Ojalá tomemos conciencia de que las mujeres indígenas de nuestro país viven las mayores injusticias en un país ya de por sí injusto. Hoy es un buen día para comprometernos con ellas y con su bienestar y esperemos que ni una otra más sea asesinada. Es cuanto, presidente.